Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. En esta clase te explicaré el paso a paso para realizar una rosa utilizando el punto de tela araña. Preparamos nuestros materiales, vamos a usar una aguja del número 16 y 6 hebras de hilo. Comenzamos insertando nuestra aguja, pero no lo vamos a insertar en el centro de nuestro círculo, lo vamos a insertar un poco más adelante. Observa muy bien los pasos. Aplicaremos cinco puntos rectos de la siguiente forma. Una vez que tengamos los cinco puntos, enseguida vamos a insertar nuestra aguja de la siguiente forma. Y ahora aplicaremos el punto de tela araña. Vamos a pasar nuestra aguja por debajo del primer punto, enseguida por encima, el que sigue por debajo, por encima, por debajo, por encima de cada punto. Observa muy bien los pasos. Iremos aplicando poco a poco estos pasos hasta rellenar completamente y formar nuestra rosa. Gracias. Una vez que terminemos, vamos a insertar nuestra aguja para finalizar el relleno. Y así de precioso nos está quedando. Ahora, en el centro, vamos a utilizar una aguja del número 16 con 6 hebras de hilo y aplicaremos el punto de nudo francés. Para realizar el nudo francés, insertamos nuestra aguja, nos apoyamos con nuestros dedos sosteniendo el hilo, pasamos el hilo sobre la aguja dos veces e insertamos nuestra aguja. Ya tenemos el primer nudo francés. Ahora aplicamos los siguientes puntos. Si te gustan mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook, Bordando Arte. También me encuentras en mi canal de YouTube, Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Y así de preciosísima nos está quedando nuestra florecita. Ahora vamos a darle un toque navideño realizando las siguientes hojitas. Para las hojitas vamos a usar 6 hebras de hilo. El punto que usaremos para las hojitas se llama punto de relleno, también conocido como punto satén. Nuestra florecita nos está quedando. Ahora vamos a aplicar los pequeños detalles con los siguientes puntos. Vamos a usar el punto de mosca y 6 hebras de hilo. Si desconoces un poco sobre los puntos de bordado que estamos utilizando, no te preocupes. En mi canal y en mi página de Facebook encontrarás el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Si aún no realizas tu muestrario, te recomiendo hacerlo porque conocerás muchísimas puntadas que puedes utilizar constantemente para tus bordados. Listo, terminamos de aplicar los puntos. Y nuestro bordado nos ha quedado súper precioso. Como puedes observar, este es un detallito que tú puedes hacer para regalar en estas fechas navideñas. También puedes aplicarlo en un suéter, en una playera, en un cubrebocas. De verdad que hay infinidad de proyectos en donde puedes aplicar esta preciosa flor. Y si te ha gustado la clase, apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase.